Hola a todos Bueno ya estamos aquí en el En vivo de Exatlón Estados Unidos Así que voy a esperar A que ustedes se conecten un poquito Y esperen un momento Que acá me están como apareciendo unas notificaciones Pero ya Entonces vamos a aprovechar este espacio Para hacer muchas preguntas Todo lo que quieran saber, aquí estoy para contestarles Y bueno, que gusto estar Un ratito compartiendo con todos los seguidores Tanto el team contendientes Como el team famoso, la verdad que Quiero oírlos, quiero Responderles preguntas Ah, por ahí veo al Chuy Chuy, un abrazo Bien grande y por ahí te sigo En estos días a ver si A ver si me uno y hago alguna De tus rutinas porque Creo que llegué Ya perdí toda la forma física Así que ahora a empezar de nuevo Bueno, a ver ¿Quién es mi favorito? Mi favorito, bueno esta temporada La verdad creo que los campeones van a ser Javier En los hombres Y de las mujeres Voy a Palafox Espero que sea la campeona de todo corazón ¿Puedes hablar inglés? Sí, lo hago César, hola, te mando un abrazo bien grande A toda la gente que apenas se está metiendo tan bien Un saludo Muy, muy, muy especial A ver Vamos a empezar ya a responder preguntas Nunca pensamos que te iba tan rápido A veces así pasa la verdad Con la que estás compitiendo Con la que estás compitiendo Sí se le da Y pues ahí La verdad es que Pues eso es lo difícil De una eliminación Más que otra cosa pues Carlita Te mando un abrazo bien grande Un abrazo de Puerto Rico No conozco Puerto Rico Tengo que ir Me dijeron que tengo que ir a un sitio Que se llama Culebra No conozco Pero vamos a ver si Si ahora que pase un poquito Todo esto del COVID Pues puedo estar por allá ¿Por qué le pusieron a Aileen Santana? ¿Se conectó? Si se conectó Aileen, te amo Ya quiero conocer a Baby Tarzan A ver Bueno, voy a empezar a responder Distintas preguntas Les cuento que hoy Me levanté ya en mi casa Aquí en Colombia Yo vivo en Bogotá En este momento Y me levanté acá Y me sentía súper rara O sea, como que Me levanté a medianoche Y yo como que Ay, ¿dónde estoy? No sé Uno como que queda con la sensación Que todavía hay cámaras Que todavía están ahí Todos sus compañeros Que de repente te vas a parar Y hay, no sé Una tarántula por ahí No sé Entonces me levanté Y como que no No me creía Que ya estaba acá Se lo juro ¿De qué parte de Colombia soy? Nací en una ciudad Que se llama Cali Pero ahora vivo en Bogotá ¿Qué es lo más difícil De la convivencia en la cabaña? Bueno Lo más difícil De la convivencia En la cabaña Yo creo que Es que En ningún momento Puedes tener Como Privacidad O como un espacio Para ti Yo soy una persona Que estoy acostumbrada A estar sola Porque desde los 13 14 años Pues vivo sola Y no es nada fácil Todo el tiempo estar Empezamos siendo 12 Esta temporada No es nada fácil Estar 12 Personas Ahí mismo En una misma casita Durmiendo todos los días La cabaña La cabaña Creo que lo que hace Un equipo Es cuando todos A conocer al otro A respetar al otro Y pues Como a Acompañarse Y a trabajar en equipo Me dio un dolor Me dio un dolor Para verte partir A mí también La verdad He recibido Muchos mensajes Sobre mi Mi eliminación Les quiero dar Gracias Porque Se lo juro Que eso Como que Le llega a uno Al corazón Y O sea Son Una eliminación Es duro Es duro de vivir Y solamente Hasta ese último tiro Sabes Cuando Ya pierdes En mi caso Cuando esa última Loza que rompió Nicole Díaz Ahí como que Yo dije Ya Llegó a su fin Esto El sueño Aquí queda Y Es como que Se te rompe el corazón Un poquito Porque Ya Hasta ahí Hasta ahí Llegó por lo que Tanto había luchado Entonces Es duro Es duro Es duro Y creo que Los mensajes de ustedes Me motivan Me llenan De Como de ganas De seguir De seguirle Echando con todo Y bueno Vamos aquí para adelante Extraño a Pala Foxy Porque Obvio que extraño a Pala Pues porque Han sido Muchos meses Ahí conviviendo Pala Fox Todo el día Estábamos juntas Entonces Ha sido bastante Pues bastante difícil eso Y no solo No solo con Pala Sino con mi equipo Creo que Nos la llevamos Demasiado bien todos Me tocó Me tocó un equipo increíble Y la verdad es que A todos los extraño Y Extraño estar ahí Con ellos A ver sigamos Me va a encantar Si voy a Culebra Si ya me dijeron Tengo que ir en serio Se extraña tu berrincha Al perder el punto Perdón por eso A ver Vamos a leer preguntas Por acá abajo Gracias por los lindos mensajes Ok ¿Con qué chico me la llevé mejor? Yo creo que con todos los de mi equipo Sin duda con Frank Yo creo que fue Mi más amigo Se parecía muchísimo a mí Como en la forma de pensar Tenía muchos temas De que conversar Porque era Ahí donde lo ven Lo admiro bastante Por todo lo que Lo que ha conseguido Por ser jugador De la NFL Porque aparte de todo eso Pues ha sido un tipo Como visionario Que le ha gustado Como Como se dice Como Como invertir su dinero Como pensar más allá De solamente la carrera deportiva Y Yo lo admiro bastante Por eso Por su forma de ser Tiene un carácter Así como el mío Que va de frente Cueste lo que cueste Y creo que por eso Me la llevé muy bien con Frank Por ejemplo Por eso digo que todos Somos muy distintos Javier por ejemplo Hay una palabra en Puerto Rico Que es pichea Y quiere decir como O sea como que Relájate Coge la suave O sea vive tranquila Y a todos O sea como yo siempre tenía que Ir y decir No venga Falta esto en el equipo Voy a pelear Voy a hacer esto Y Javier siempre Pichea Tranquila Que no pasa nada Tranquila Y creo que de él Aprendí eso Que hablaba mucho con él Yo le decía En verdad Tenés todo para ser el campeón Tenés algo que no tenemos Los demás Que Es tu forma de Vivir la vida Como que Nada nunca le preocupa Nada Nada le estresa Así como lo ven Así es Literalmente Entonces Creo que Eso es un punto Muy a favor de él Porque ahí es complicado Como Llega un punto que Ya el colapso mental Es tan grande Ya estás tan cargado Mentalmente Que Hay un problema Hay otro problema Pasan un millón Un millón ochocientas mil cosas Que uno no puede controlar ¿Me entienden? Y uno intenta 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 Va Pelea con uno Pelea con otro Con uno Pues como de las personas Que hay que hablar Y al final Esas cosas no pasan Y entonces Yo le decía Javier Eso te va a ayudar A vos mucho Porque nunca te desgastas Con nada innecesario Mientras que los demás Todos nos desgastamos Jacobo por ejemplo Jacobo Es una de las mejores personas Que yo creo que he conocido O sea Me reía demasiado Porque Como que uno lo ve todo serio Pero en realidad Cuando ya Uno lo conoce Es una risa Y Ayudaba mucho el equipo Mucho Mucho En todos los aspectos Trataba de liderar mucho En Como en toda la parte De las estrategias De darnos tips A la hora de la puntería Entonces A Jacobo Yo lo quiero demasiado Igual que A Dailene pues Y a Baby Tarsan Que de verdad Me muero por Por esa familia Y por ese niño pues Como que todos lo vivimos Allá adentro Como que Ya cuando nace Jacobo Cuando nace Cuando nace O sea Todos los días Le preguntamos a Jacobo Que cuando Cuando nacía su bebé Porque literalmente Eso ahí se vuelve Se vuelve como una familia Eric Bueno Eric es como Como el Como el abuelo del equipo No sé Era el que siempre estaba ahí Obviamente para él Es más difícil Es mayor que todos Los que Los que estábamos en el equipo rojo A veces se desesperaba mucho Pero Pero es un gran tipo Al que quiero muchísimo Muchísimo A Eric Y Y me la llevé también muy bien con él A ver Ya los nombré a todos ¿No? A Jay A Frank A Ah Falta Carlos Con Carlos Bueno Carlos estuvo poco tiempo Lamentablemente Yo creo que Si nosotros hubiéramos superado Ese duelo de eliminación Carlos Aún estaría en la En la competencia Porque tanto Carlos Como Jay Yo sé que Los dos tenían su puntería Ya Pero como eran boxeadores Como que llegaban Ahí a la puntería Y era Como que todo Querían así Súper apresurados Y de hecho Pues si ustedes se dan cuenta Javier Al comienzo Lo he hablado mucho con él Al comienzo llegó Y era un desastre O sea Llegaba a la puntería Y fallaba mucho Porque quería hacerlo Demasiado rápido Como si estuviera Peleando No sé En el ring de boxeo Y solamente cuando él tuvo Ese corte en la mano Que le tocó Parar no sé cuántos días Y no podía competir Fue realmente Donde él empezó a mejorar Porque empezó como A ver a todos los Los participantes Tanto el equipo rojo Como el equipo azul Miraba como era Que todo el mundo Llegaba a la puntería Y uno pues como que Tenía que cambiar de ritmo Y tranquilizarse un poco Para poder apuntar bien Y creo que cuando Jay entendió eso Pues Fue el mejor Y Carlos Siento lo mismo Que si hubiera podido estar Una o dos semanas más Le hubiera agarrado Como el tiro al tema Y hubiera sido buenísimo Porque era igual Muy rápido Era muy Tenía mucha puntería Pero era como que Se desesperaba Muy rápido En la puntería Creo que ya respondí Todo lo de los chicos ¿Cuál fue mi circuito favorito? Bueno Mi circuito favorito Yo creo que es Contenedores Porque sentía que era El que mejor me iba En ese me tenía Muchísima confianza Me gustaba mucho El City Cuando tenía las gorras Me encantaba Porque como yo hacía El circuito tan despacio Entonces como que Nunca se me caían las gorras Y casi siempre A la que iba a mi lado Se le caía Entonces Me daba un poquito De ventaja Y ese me gustaba Por eso El circuito Que menos me gustaba Sin duda El del Lodo Lo odié Lo odié Lo odié Desde mi temporada Me parecía lo peor Y aún hoy en día Sigo pensando que es lo peor Entonces Ese no me gustó Ni un poquito ¿A qué hora nos levantábamos? Bueno Nos levantábamos No sé Es que no tenemos reloj Pero cuando nos levantaban No sé Por ahí Depende Si competíamos en el día Como a las Yo creo Siete y media de la mañana O ocho Por ahí Y Si competíamos en la noche No sé Normal Ahí dormíamos tranquilos ¿Tengo COVID? No, no tengo COVID Nos hacían pruebas de COVID Todos los viernes Entonces Todo este tiempo Me han hecho Muchas pruebas Y no solo a mí Pues a todos ¿Con quién me llevaba bien De los azules? La verdad Yo creo que con Con todo el mundo Me llevé bien Con todos los azules Me llevé bien Cuando yo perdía No era que yo me enojara Con la de al lado Pues a mí me daba igual Con quién perdía El tema era Era conmigo Como que yo decía Ay, no le puedo fallar En este momento A mi equipo Era lo que a mí Me daba pues Rabia Pero incluso Me acuerdo que un día Estábamos en el circuito del mar Y Como que estábamos ahí arriba Ya saben que eso empieza Como con una tirolesa Entonces estábamos ahí arriba Y me tocó con Ana Con Ana Parra Entonces le dije Ana Pase lo que pase O sea Así yo gane Pierda hoy Lo que sea Cuando yo acabe Le voy a ir a chocar Las cinco Listo Aunque yo pierda Entonces Yo le dije Es que estoy en una terapia personal Por favor Choqueme las cinco Entonces me dijo Es que listo Sí, sí, sí Hágale Me dijo Pero no me vaya a pegar Y yo no Pues cómo se le ocurre Tranquila Y entonces Justo Ay no me acuerdo Si gané O perdí Pero en todo caso Fue que yo fui Y le choqué las cinco Y a partir de ahí Como que ya empecé Como a controlar Un poquito mi rabia Cuando Cuando yo perdía Que cuál era Mi puntería favorita Yo creo que La puntería Que más me gustaba A mí era Cuando había Como aros Yo sentía Que era como Lo que Lo que se me daba Mejor Ay yo también Los quiero mucho Gracias por Esas palabras Bueno Los rojos y los azules Somos rivales Pues O sea Sí somos rivales Dentro de Dentro de Digamos La competencia Dentro de ese circuito Pero la verdad Es que hay muy buena Relación entre Rojos y azules Sobre todo Esta temporada Pues como ya Varios estábamos Como de antiguas Temporadas Siempre hubo Una muy buena amistad Recuerdo que La temporada Tres Que fue la que A mí me tocó No sé Por ahí las primeras Nueve Diez semanas Era una rivalidad Absoluta O sea Íbamos desde el circuito Y era como que Ya nadie lo saluda Nadie hable Que hoy tenemos que ganar Y literalmente Nosotros Pues yo por lo menos Casi ni conversaba Era como que A lo mío A competir Y ya Después que se acababa Pues ya ahí Ya ahí pues bueno Pero Esta temporada La verdad Ya muchos éramos amigos Desde antes Y nos la llevamos Muy bien Nada más que pues Por temas de COVID Como que casi no nos dejan Hablar entre nosotros Gracias por todos los comentarios Bonitos que Que me ponen ahí Regresarían a Exatlón Sí que los admiro Sí que los admiro Porque uno ya sabe A lo que va Uno ya sabe Cuando se montan Ese avión A lo que va Y es como convencer A la mente Pues de salir De esa zona de confort Ir a pasar trabajos Pero al final Todo vale la pena Entonces no sé Si regresaría Quizás en un futuro O quizás más adelante Como comentarista No sé No sé La vida La vida Da muchas vueltas Pero Pero ahora mismo No sé qué decirles Sobre esa pregunta Cuando perdí así Me enojaba mucho Demasiado Demasiado Porque No me gustaba Fallarle a mi equipo La verdad Y Como que a veces Perdía por errores Demasiado tontos Que sabía que Pues realmente Que podía ganar ese día O algo así Darle ese punto a mi equipo Y por un error Pues simplemente Perdía el punto Y Y eso Me hacía molestarme La verdad Pero eso Como lo dije En mi eliminación Ese no es el ejemplo Para nadie Nadie debería enojarse Así Porque al final La vida es eso Como ganas También pierdes Y Y es mantener la calma Hay una frase De un técnico De fútbol Que se llama Marcelo Bielsa Que dice que O sea que Como que no nos dejemos Llevar por el Como por el éxito De ganar O no nos sintamos Los mejores Cuando ganamos Y no nos sintamos Tampoco los peores Cuando perdemos Y yo creo que Eso tiene que ser así Pero aún estoy Haciendo mucho trabajo Para eso Para que no me dé tan duro Perder Soy muy competitiva Y pues bueno Es un trabajo Pues que Ahí vamos Como me llevo con Ana Con Ana me llevo muy bien Al comienzo Era muerte con Ana Era muerte Era muerte Era muerte Y salíamos a competir Y las dos Nos transformábamos Y Y ya Terminamos la temporada Pues yo salí Ya muy amiga de ella Es muy buena gente Es una gran persona Y pues nada Yo creo que ya nos veremos Cuando Cuando ella salga Porque Es de por ahí cerca En Colombia De donde yo vivo Pichea Nicole Pichea Si así me decían Todo el día A ver Ok Que si me arrepiento De haber cambiado Mis medallas La verdad no No me arrepiento Soy como muy firme Con mis decisiones Y en ese momento Sentí que lo mejor Era tomar el dinero Honestamente En esa puntería Que había el día De mi eliminación Yo creo que Ni aunque hubiera tenido Diez medallas Yo hubiera ganado Esa eliminación Fue un tiro Que sencillamente No se me dio Era un tiro muy fácil Pues aparentemente Muy fácil Y sabía que Nicole Era más rápida Que yo en ese circuito Sabía que no iba a tener Mucho chance Gané el primero Gané el primer Como el primer punto Pues de la batalla De eliminación Pero después Cuando Nicole Díaz Como que Encontró su tiro Pues ya Ya llegaba Hasta más rápido Que yo Y como que Ya empezó Empezó a romper la losa Mucho más rápido Que yo Y yo apenas Venía llegando Entonces Ese día Yo considero Que ni aunque Hubiera tenido Ni aunque hubiera tenido Mucha más medalla Yo hubiera podido Ganar esa eliminación Así que creo que La decisión Fue buena Fue inteligente Pero Eso es como Muy personal De cada atleta ¿No? Simplemente pues Yo me muero Con mi decisión ¡Ay! Me salió un letrero ya Me muero con mi decisión Y en verdad Yo creo que Me hubiera dolido más Haber salido De la competencia Usando digamos Dos medallas Y aún así salir Porque realmente No Pues no No me hubiera ido Con nada Así que mejor A ver Muchas gracias He recibido Muchos comentarios Pues por Por la despedida La verdad Si fue muy duro Fue muy duro Despedirme de mi equipo A ver Aquí ando leyendo ¿Cuál es mi circuito favorito? O sea ya la contesté Dije que contenedores ¿Cuál fue mejor para ti? ¿Temporada 3 o temporada 5? La verdad creo que La temporada 3 El nivel fue Más bajo Que la temporada 5 En la temporada 5 Desde el primer momento Los atletas Fueron muy buenos Tanto los Los que estábamos Repitiendo temporada Como los Los nuevos Que llegaron Fue un casting muy bueno Honestamente Donde el nivel Está demasiado alto Demasiado parejo Y Y pues nada Yo creo que Fue mejor La quinta temporada Yari Te mando un abrazo grande Y si Todos odiamos el lodo La verdad O sea Uff No saben Lo que yo sentía acá Que nos llevaban al lodo Y sabía que me tenía que meter allá Y mi cara Y No No podía Con ese circuito De verdad A ver Te extrañaremos mucho Una de las mejores Muchas gracias De verdad Por Por todos esos Lindos mensajes Con quien era el que más Me llevaba a los rojos Obviamente Con Palafox Les he dicho Pues que Tenemos una amistad Increíble Desde mi temporada Y Y pues en esta Todavía más Ni que cuando te enojabas Me he preocupado Ya sé Todo mi equipo Hacía fuerza Porque yo ganara el punto Más que por el punto Para que no Me fuera a pegar Con la banca En la cabeza O algo así A ver Ok Se me olvidó Si acá me están preguntando Por Mac Bueno Con Mac tenemos Una muy buena amistad Mac era el que El que como que se encargaba De hacer todo En la cabaña De No sé Veía Veía una puntilla Y trataba como de Mejorar toda la cabaña Siempre estaba pensando En el equipo Y Y la verdad es que Lo valoro muchísimo Y sabe que Aquí tiene una amiga Are you sick? No, no estoy sick Sino que Como que Acá en Bogotá Hace un frío horrible Y llevaba mucho tiempo En un clima muy caliente Y entonces estoy como Con la alergia No sé Para la Fox Se nota que te extraña Ay tan linda Así Yo a ella la extraño también ¿Está mala la conexión? No, espero que no Es que no veo tantas preguntas Vivo en Colombia En este momento Conozco a Mati Álvarez Sí, la conozco a Mati Es una crack Sinceramente creo que Pues es la atleta más completa Yo creo que Que ha pasado por algún Hexatlón de cualquier país Con las chicas rojas Me la llevé Increíble O sea Le voy a contar un poquito de ellas Viviana Es Es un ser humano Increíble No sé Vivi es Vivi es especial Fue Mi gran amiga también Siempre se levantaba Era la primera Que hacía café Ahí mismo me decía Ay ya gorda Ya te hice No sé qué Entonces Bueno con Vivi La verdad Me la llevé Súper, súper, súper bien Con Nati También Porque era de Pues es de Colombia Y nos reíamos Demasiado la verdad Con Nati De todo No sé Había un ambiente Siempre muy Como muy agradable Pues ahí en el Ahí en el equipo La verdad Con Ani Ani salió muy rápido De la competencia Entonces fue poco Lo que Como pudimos compartir Pero Pero sin duda Que es una Es una chica increíble Con Brenda también Me la llevé Demasiado bien Los días antes de empezar A grabar Que ya estábamos En República Dominicana Pasábamos cantando Ya se pasaban Enseñándome canciones De banda Me la llevé Demasiado bien Y la verdad Me dolió mucho Que Brenda Se fuera tan rápido Porque yo creo Que tenía mucho Que dar Mucho que dar Una mujer súper fuerte No solo físicamente Sino en todos los aspectos Y pues nada Me dio pensar Que se fuera tan rápido ¿Quién más está? Nati Vivi Ani Brenda Y Pala Ok Y con Pala Pues ya saben Que tengo una amistad Increíble ¿Quién creo que va a ganar Hexatlón? Ya se los dije Creo que va a ganar Javier Y creo que va a ganar Pala Y guarden este mensaje Porque van a ser campeones Bueno Ok Acá me preguntan Por la presión Que uno siente Pues la verdad La presión Que uno siente Es mucha Cuando uno está ahí A punto de salir A competir Que uno está esperando Como que Frederick De la orden de salida O sea Se lo juro No importa Cuántas carreras lleven No importa Si ya llevas dos temporadas O si es tu primera temporada Uno está ahí A punto de esperar Y Y fue como Y es como No sé Como que Toda la adrenalina está ahí Toda la presión La tienes tú Sobre todo cuando Por ejemplo Te toca cerrar un partido Que ya es el punto número 10 Cuando estás en un Digamos En un duelo de permanencia También se siente Muchísima presión Porque tú no quieres que Tú no quieres perder Para que nadie de tu equipo Se vaya Entonces Es demasiada la presión Estás ahí como que Temblando antes de salir Pero También Esa adrenalina Lo que te va haciendo ¿Cómo se dice? Como que te va volviendo Adicto a competir Y a querer ganar Y a querer ganar Y a querer ganar más Y más Y más Entonces Eso también es especial Pero sí Se siente mucha presión Ahí adentro Bueno Que si poníamos música Sí, sí poníamos música Porque el equipo rojo No sé si recuerdan Que la primera vez Que fuimos al ¿Cómo se llama? Al Exastor Conseguimos la bocina Y con La verdad fue Yo creo que De los mejores premios Que nos ganamos en Exastor Siempre lo decía A mis compañeros Porque Cambia demasiado Tener música A no tener A no tener A no tener música Entonces Bueno Fue un gran premio Y sí teníamos música ¿A quiénes veces En la final femenina? Bueno La final femenina Honestamente creo que Van a ser Vivi y Palafox Ya ahí les conté Cómo son las chicas Es que estoy como Atrasada en el En el este En el chat Vamos bajando Más rápido ¿Tú crees que El reemplazo de Maco Va a llegar lejos? Zappel Zappel tiene Muy buena puntería La verdad Puede que llegue lejos La verdad No sé Ustedes miren Cómo él practicaba Cuando estábamos En la cabaña En la fortaleza Cogía esa empanada Y ¡pah! Tiraba durísimo O sea Tanto que Hasta la rompía Porque como él era Jugador de béisbol Como que tiene Mucha fuerza Pues Demasiada Tengo alergia Perdón Diste lo mejor de ti Te tienes que sentir Súper orgullosa A ti misma Qué linda Muchas gracias Que si Kelvin Es mi novio No Kelvin No es mi novio Por Dios No Es mi amigo Desde la tercera temporada No No ¿Quién es el más guapo De los rojos Se están poniendo Las preguntas Así Con sabor Pues no Guapos Yo creo que todos Todos los de mi equipo Eran muy guapos Cada uno Como en su estilo Y en su esencia Pero no No Digamos mentiras Eran guapos Guapos Todos Se conectó Frank The Tank Gordis Te quiero Martín 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 Cochquerian Dímelo Te mando un abrazo Y como decís Voz Genio A ver Sigamos bajando Uy yo voy atrasada Como media hora En los chats Perdón Leo súper lento Espérense No ya me voy a desatrasar Ya estoy bajando Lo más rápido Y ahora sí Ya estamos al día A ver El venado Hizo falta esta temporada Obvio que hizo falta El venado El venado Era mi gran amigo En la temporada 3 Y me hizo mucha Pero mucha Mucha falta Sobre todo así En esos momentos Como ya de ¿Qué les digo yo? Como de colapso Que uno Uno como que Sentaba en la cabaña Y uno decía El tiempo aquí no avanza Dios mío O sea es como que Como no sé O sea Nunca se hace de noche Eran eternos Algunos días Y en esos días Que yo estaba Bloqueada mentalmente Siempre venado Era como que Ya gordis Ya tranquila Tranquila Echale ganas Tranquila Tranquila Y venado Tienes que me motivaban Me motivaban más Con otras O por ejemplo Yo decía Ok con esta Yo no pierdo Con esta no pierdo Por nada Y como que Le metía un poco más Pero En serio No crean que Yo voy a darle Toda posta Antes Antes Estuve un poquito Más rápida Que mi temporada Martín Ojalá Y ojalá Y nos veamos pronto Ay me han preguntado Un montón Por Figo Bueno Figo está en Armenia Que ahí vive mi familia Y todavía no he podido ir a recogerlo Pero estoy que me muero Es más Yo creo que Yo creo que Figo No me va No me va Ya saben Cuando uno como que se va Y deja Deja un perro un tiempo Cuando uno vuelve ya El perro como que Está bravo Ay ok Cuenta historias Si ustedes Que pasó En la cabaña Bueno No la batería Bueno Recién llegado Yo creo que fue por ahí En la primera o segunda semana Estábamos en la cabaña Y está Estábamos todos ahí Como Pues normal Ahí En los colchones Y Javier Entró al baño Cuando Javier Entró al baño Y Javier Grita como una niña Entonces estaba en el baño Salió así Gritando del baño Y salió con los pantalones Abajo Porque Porque Adentro de la taza del baño Había un sapo O sea una rana Y Me entró una llamada Perdón No saben No saben la risa O sea hasta el día De hoy nos seguimos riendo de eso Javier salió Gritando ese De ese inodoro Ah eso es otra cosa Los circuitos no son tan fáciles Como se ven Vean Cuando yo iba la primera vez A la temporada Pues a la temporada 3 Yo busqué Obviamente uno se metía A ver pues A qué es lo que va uno Están en Google Todo eso Y yo busqué Y busqué Y busqué Videos Y yo decía No pero eso es fácil Y le decía a mi mamá Mami esos circuitos Como donde fáciles No me va a ir bien Vas a ver Y cuando llegas allá Los circuitos no son tan fáciles Como se ven Se lo juro Así en verdad Aquí me dio risa Un día que dijiste Que te sentías Cuando corrías Iba rápido Yo en verdad Si me sentía Que iba rapidísimo Pero después Me veo los videos Y me veía bien lenta Qué pesada Sí ya sé No puedo hablar Porque tengo alergia Pero bueno No importa A ver Ah no Sí esa también pasó Que la pasada Frank creo que Se cayó del colchón No no se cayó del colchón Es que Hagan de cuenta Que en la cabaña Era un colchoncito Así malísimo O sea Uno acababa Con la espalda Vuelta a nada Era como una cama Metálica ya Así como que No sé Como una camita Metálica Y como una colchoneta Encima ¿no? Entonces una vez Frank Frank pesa un montón Yo no sé cuántos kilos Pesa pero pesa mucho Y entonces Él se sentó así En la mitad de la cama Y la cama le hizo Como un sándwich O sea Las dos patas Se le Se le cerraron así Y él se quedó así En la mitad Eso también fue Lo más chistoso Que nos pasó En la cabaña Frank se está riendo Porque sabe que es verdad Frank ¿Qué más nos pasó En la cabaña Así chistoso? Ah Ok No tengo otra Que contarles Que es muy buena Entonces una vez Estábamos en la fogata Para que vean pues Los hombres que nosotros Tenemos tan valientes Entonces estábamos ahí Atrás nosotros Hacíamos como una fogatica A veces Y bueno Estábamos ahí En la fogata Cuando No sé Yo me paré Con Viviana O sea Solamente estábamos Como los hombres Estábamos Viviana Yo Nati Y ya Creo 245 libras Pesa Frank Si bien Eso es un montón Pesa como dos veces Yo Y entonces ¿Qué pasó? Ah listo Entonces estábamos en la fogata Y Nati Vivi y yo Fuimos por agua Pues nos paramos de allá Entonces nos fuimos hasta Hasta donde cogíamos el agua Y entonces se quedaron los hombres Se quedaron Javier Se quedó Frank Y no sé si Eric Bueno no sé cuál otro se quedó El caso es que De repente nosotros escuchamos Y llegaron Metieron un brinco Hasta donde nosotros estamos Es que Escuchamos una voz Escuchamos una voz Hay alguien Frank tiene vergüenza Porque Ay que es verdad Ahí está comentando Y yo No sean tan No sean tan niñas No tengan Niki no Frank Di que es mentira Y verás Di que es mentira En este Frank Y entonces ¿Qué? Y entonces yo No como van a tener miedo Ustedes son unos cobardes Y cogí una linterna Y me fui yo para atrás A buscar Y yo Eh ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y yo era alumbrando Con esa linterna Y todos los hombres Del equipo Unos cobardes Y que Frank diga lo contrario Yo era la que los protegía Pobrecitos Porque Frank nomás Era el cuerpo Ay Es verdad Ya no recuerdo Más historia La verdad Ok En la cabaña La verdad Hay otras Que no se pueden contar Son más Mati ahí Pensé que era un chupacabra Y se fue Yo fui y no vi nada Se los juro Ok Pasaban muchas cosas También que por ejemplo Yo nunca he visto Películas de miedo Ni tampoco me gusta Escuchar historias de miedo Pues porque Como que yo siento Que eso le contamina A uno el cerebro Entonces prefiero Vivir mi vida Sin miedo Entonces odio las películas de miedo Odio las historias de miedo Y entonces siempre que estábamos en la cabaña Empezaba Javier a contar A contar las historias de miedo Entonces cada noche prácticamente Peleaba con Javier O sea me tocaba ir Javier ya no más No más No más No más No más No contar historias de miedo Salite Así Pero con Javier me la llevo muy bien Pero uff Odiaba las historias de miedo Que contaba Javier Ok Otra vez yo estaba dormida Porque cuando yo llegué Ya después como que me dormía más tarde Pero cuando yo llegué Yo estaba acostumbrada A dormir muy temprano Y me acosté a dormir Como siempre Pues por ahí a las 8 o 9 de la noche No sé Y yo ya estaba dormida Cuando entró Frank Entró Pala Entraron todos mis compañeros También ahí a acostarse Ve Y han empezado a practicar porras A la 1 de la mañana O algo así Y empezaron ¿Cómo era que he cantado? Y hasta se me olvidaron las porras Pero empezaron a cantar las porras A todo volumen Y yo estaba dormida Entonces Ese día también me enojé Yo ya Vayan a practicar las porras afuera No dejen dormir Siempre me tocaba como Se lo juro Yo era como la La abuela Espérense a ver yo Ah Ay Esa porra Como la odié Dios mío Claro Ya me acordé Frank Yo estaba dormida Y todos había acostado Y empezaron Somos poderosos Un grupo Bueno esa Un grupo invencible Que se llama Lo famoso Bueno Esa porra No saben Me parecía lo peor Sobre todo porque Nunca coordinábamos Bien la porra Entonces Siempre salía mal Y la empezaron a cantar Y yo estaba dormida Tenía mucha rabia ¿Te gusta Franca? Es en bonita pareja No Franca es como mi hermanito La verdad ¿Has visto tu eliminación? Sí Sí vi mi eliminación Y le digo que lloré Lloré El día que la vi Fue súper feo ¿Te arrepientes De no tener una medalla? No No me arrepiento La verdad Estamos bien Estoy bien Estoy contenta Frank Dices que Wow Que pregunta ¿Cómo la hacían Cuando tenían ganas De hacer popo A la misma vez? No pues tocaba esperar Esperar y esperar Y la ducha De la cabaña Es súper mala Se lo juro O sea era No salía Chorro por arriba Sino como abajo Y tocaba como Con un vaso Así Y uno lo llenaba Y se lo echaba en la cabeza Y lo llenaba Entonces uno se demoraba demasiado Y éramos 10 O no sé 11 Nos demorábamos demasiado Mi mejor momento En hexatlón Uy no sé Muchos No sé No sé No sé la verdad Pero sí tuve Muchos buenos momentos Ahí en hexatlón Gracias por el lindo mensaje Los hombres y las mujeres Duermen en diferentes dormitorios Todos juntos Depende No sé Pues por ejemplo En la cabaña Todos juntos Porque es como Hagan de cuenta Un solo espacio Y ya Cada quien duerme en su colchón Pero esos colchones Son súper 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 Incómodos Ah bueno Eso también es chistoso ¿Cuántas punterías perfectas hice? Les voy a contar Hice una sola puntería perfecta Una vez en contenedores Cuando todavía no existía la regla De puntería perfecta 500 dólares Y esa puntería era súper difícil Porque eran aros Empanada Y pelota Y Y pues hice la puntería perfecta Y entonces a partir de ahí Como que se emocionaron Y me dijeron Listo ya A partir de ahora Puntería perfecta 500 dólares Y yo bueno Vamos vamos Y nunca volví a hacer puntería perfecta Qué vergüenza Pero sí Solamente hice una Y fue esa vez La que puso la regla Ya va a empezar Hexatlón Ok no Entonces ya Ya vamos a ir acabando esto A ver Hagan Últimas dos preguntas Que nos vamos Porque ya va a empezar Hexatlón Y no me lo puedo perder Hoy va a estar buenísimo Voy a responder mis mensajes Sí Estoy respondiendo Los de a poquito Son Son bastantes mensajes Los que hay Ahí pero Estoy respondiendo Los que me mandan Al DM ¿Cómo practicamos Los festejos Cuando ganábamos? Bueno Ahí que está Frank conectado La verdad Creo que fue Una idea de él Y no sé si de Jay Como empezar a hacer Celebraciones Que se vieran chéveres Y un día en el lodo Fue la primera vez Como que empezamos A hacer ese tipo De celebraciones Y creo que a la gente Le gustó bastante Ey flaquita Yo también te recuerdo Mucho Vean una compañera mía Es cuando empecé A jugar fútbol Un abrazote Del equipo azul Quien creo que llegue A la final Yo creo que puede llegar Kelvin Como en los hombres Puede ser que la final Sea Jay Bier Contra Kelvin Y de la mujer La verdad Creo que La final va a ser Viviana Contra Para la Fox A ver A ver Última pregunta Mi abuela está conectada Y dice que faltan 15 minutos Para empezar Hexatlón Mi abuela es la fan Número uno De Hexatlón Estados Unidos Valeria Sofía Gordis Te amo más Pelé con algún Compañero en Hexatlón Bueno no pelear así Como algo feo Pero si todos los días Había que O bueno no todos los días De vez en cuando Había que Poner orden ¿Por qué dejaron de celebrar Cuando se fue Frank? Pues porque él era el que No sé Frank era especial Porque nos ayudaba mucho Con las porras Y porque Siempre quería buscar Como nuevas celebraciones Entonces Como que él se fue Y bajamos un poquito El ánimo La verdad Pero creo que Ya está bien Otra vez Voy a ver Hexatlón Todos los días Pero por supuesto Yo no me lo pierdo La verdad No me pierdo Hexatlón Y ahora Vamos a seguir Haciendo la misma fuerza Por mis compañeros Como si estuviera allá adentro Ellos saben que Mejor dicho Los apoyo Que me muero por ellos Me muero con ellos Y que a muerte Pues nada Los defiendo Son literalmente Se vuelve una familia Yo tuve la oportunidad De tener dos grandes familias Que fueron la de la temporada 3 Aún hoy en día Me comunico Yo creo que con todos Los de mi equipo Y Los de la temporada 5 Pues Ni se diga Eso se vuelve Realmente una familia Y Quedé con muchos hermanos ahí Y sé que muy pronto Nos vamos a encontrar Vean En estos días Frank viene para Medellín Me voy a encontrar con él Así que Espérenlo por acá Que Los haremos reír Con algunas historias Les vamos a contar Algún secreto de Javier Javier es el personaje Más único Que ustedes Puedan imaginarse O sea No hay dos como él En el universo Está muy loco Bueno Me voy Le mando 100 mil besos Dios los bendiga Los acompañe Sigan viendo El show Que cada vez está mejor Cada vez está poniendo Más interesante Se vienen los mejores premios Y Y bueno Háganle mucha fuerza A A su equipo Ya sea que sean de los Contendientes o de los famosos Pero No dejen de ver el programa Que Estos días Va a estar bueno Besos para todos Chao Bendiciones